Un importante accidente se registró esta tarde en calle Urquiza, en pleno paseo de las esculturas, cuando este vehículo, un Peugeot 504, intentaba salir del estacionamiento del barrio Comahue y fue embestido por un Chevrolet Astra que venía circulando por calle Urquiza. Paré para tomar la mano izquierda, asomé un poquito la trompa y bueno, me apareció este muchacho. Se ve que él no me vio a mí. ¿Venía rápido el otro vehículo? Yo calculo que en la avenida no andan tan rápido. La velocidad normal serían 40 kilómetros, 50, una cosa así. ¿Y lo terminó arrastrando hasta acá? Y el golpe, el golpe me hizo abrir la puerta, yo me caí, me caí simplemente y el coche siguió en movimiento y vino hasta acá. Ah, usted se cayó del auto y el auto siguió... El auto hizo el giro y llegó hasta donde estamos. Si bien los daños materiales fueron importantes, afortunadamente no hubo que lamentar víctimas y hay un dato que no es menor. El accidente se registró minutos antes de las 4 de la tarde, en una jornada muy linda desde el punto de vista climático y como verán ustedes, en un sector que es muy transitado por la gente. Estoy bien, estoy perfectamente. Solo daños materiales. Solo daños materiales, sí. Ya vino la policía, vino la ambulancia también, me revisaron, ¿no? Sí, bien. En el Peugeot 504 viajaba Horacio Jara, mientras que el Chevrolet Astra era conducido por Germán Chitú. Más allá de la bronca por los daños materiales y por todo lo que demandará ahora el papeleo con los seguros, hay que remarcar que afortunadamente no hubo que lamentar víctimas. Sí, estaba constantemente, está constantemente, hoy día así tan lindo, se pone muchísimo tráfico en la avenida y bueno. Por suerte tampoco terminó llevando a ninguna otra persona. No, ahora estoy esperando el, ¿cómo es? Del seguro, estoy esperando que manden la grúa, porque ahora tengo que meter el coche en el estacionamiento mío. Pero bueno, solo daños materiales y no hay que lamentar nada. No, no, exactamente, sí.